Las espigas en el campo son un solo amanecer Y cuando llega el invierno vuelven a reverdecer, reverdecer Las más soltas de los trigos escriben una postal Cuando empieza la cosecha del conuco y del turpeal, del turpeal Las espigas en el campo son un solo amanecer Y cuando llega el invierno vuelven a reverdecer, reverdecer La guitarra de la palma, la su larga canción Cuando por todas sus piernas pasa el viento sin valor, sin valor Las espigas en el campo son un solo amanecer Y cuando llega el invierno vuelven a reverdecer, reverdecer Que el niño de la sabana se lo dijo el ruido Que toditas las mañanas lo visita el conuco y del turpeal, conuco y del turpeal Las espigas en el campo son un solo amanecer Y cuando llega el invierno vuelven a reverdecer, reverdecer Reverdecer ¡Gracias!